Alonso Cano fue un destacado pintor, escultor y arquitecto barroco español nacido el 19 de marzo de 1601 en Granada y fallecido el 3 de septiembre de 1667 en la misma ciudad. Su vida y obra dejaron una huella significativa en la historia del arte español del siglo XVII. Cano comenzó su formación artística como aprendiz de escultor en Granada, donde estudió con el escultor Pablo de Roja. Pronto mostró su gran talento y su habilidad artística le permitió viajar a Italia en 1628 para estudiar las obras de los grandes maestros renacentistas y barrocos. Durante su estancia en Italia se vio influenciado por artistas como Miguel Ángel y Bernini, cuyas obras dejaron una profunda impresión en su estilo artístico. A su regreso a España en 1638, Cano se estableció en Madrid, donde se convirtió en el escultor de la corte del rey Felipe IV. Su trabajo en la corte le proporcionó numerosas oportunidades para demostrar su destreza artística y es conocido por sus esculturas religiosas y retratos de la nobleza española. Además de su habilidad como escultor, Alonso Cano también se destacó como pintor. Sus obras pictóricas abarcan una variedad de temas, desde retratos hasta escenas religiosas. Su estilo pictórico, influido por la escuela italiana, se caracteriza por la elegancia y el dramatismo, así como por el uso magistral del color y la luz. A lo largo de su carrera, Cano también desempeñó un papel importante como arquitecto. Participó en varios proyectos arquitectónicos en Granada y Madrid, contribuyendo al diseño y construcción de edificios notables como la portada de la Catedral de Granada y el Hospital Real de la misma ciudad, entre muchas otras. A pesar de su éxito y reconocimiento, la vida de Alonso Cano estuvo marcada por desafíos personales y conflictos. En 1637 fue encarcelado por presuntos desacatos contra la Inquisición, aunque finalmente fue liberado. Alonso Cano falleció en 1667 en Granada, dejando un legado duradero en la historia del arte español. Su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración, y su contribución al arte barroco español es ampliamente reconocida.